¿Cuál jingle cantamos ahora? Déjame ver Una que conozca y que no sea de una marca como Metro ¿Este? Asterisco, un video de conscience, baby, champú asterisco Temazo Vamos a darle En 3, 2, 1 Voy haciendo espuma Lavo, lavo, lavo y voy haciendo un masaje ¡Qué rico! ¡Qué rico está! ¡Suba, suba! ¡Uh, uh! Lavar el velo con mi Johnson's Baby Champú ¡Uh, uh! Oe, ¿por qué editaste el mensaje XD? ¿Qué? ¿XD? ¿Sereitan? ¿Sale jingle? Yape, yo escojo Uno que Benja y yo conozcamos Mi turno Y nadie se salva de esta Si responden bien la pregunta se sacan un 7 Uno, dos, tres La canción de San Corbebe 3 ¿Qué tiene San Corbebe 3? Dos puntos Tiburina confundida, dos puntos ¿Qué tiene San Corbebe 3? ¿Será que tiene vitaminas? ¿Será que tiene proteínas? ¿Será que te crecen los dientes? ¿Serás un nene inteligente? La leche se toma con amor Así creces como un león Y un, y dos, y tres Un, dos, tres ¿Qué tiene San Corbebe 3? ¿Qué tiene San Corbebe 3? San Corbebe 3 es mucho más que leche Recuerdos de Vietnam Ajie La leche se toma con amor No ¡no